Buenos días a todos, soy Andrea Silva Santisteban, la oficial de comercio de la Embajada de Suecia en el Perú. La Embajada de Suecia es una embajada pequeña que reabrió sus oficinas aquí en el Perú hace aproximadamente dos años. Somos una embajada de aproximadamente 8 o 10 personas y básicamente enfocados en temas comerciales y en cómo promocionar los negocios entre Suecia y Perú. Bueno, si yo hago acá una pequeña encuesta entre ustedes y les pregunto si alguno de ustedes sabe algo de Suecia, les aseguro que son pocos los que conocen algo de este país y de los que dicen que conocen, muchos seguramente se confunden con Suiza. Bueno, el primer tema es que nosotros somos Suecia y hay otro país que es Suiza, que es otro país de la Unión Europea. Tal vez hay algunos suecos que son como que embajadores del país. Hay un grupo muy famoso de los años 80 que es ABA, que es un grupo sueco, que tal vez muchos no lo conocen. Y el jugador de fútbol, Zlatan Ibrahimovic, que ha jugado creo que en el Barça, en el PSG, es un jugador sueco. Bueno, para ubicarnos un poco geográficamente, ¿dónde se encuentra Suecia? Suecia se encuentra en el norte de Europa, bien en el norte, cerca del Polo Norte. Junto con Islandia, Noruega, Dinamarca y Finlandia forman los países comúnmente conocidos como países nórdicos. En la capital de Suecia es la ciudad de Estocolmo. Uno de cada cinco suecos aproximadamente vive en Estocolmo. Estocolmo se encuentra al sur de Suecia, básicamente por un tema de que están muy al norte. Las ciudades más pobladas y más industrializadas son las que están en el sur de Suecia. Suecia es el tercer país más grande de Europa, luego de Francia y España, en extensión de territorio. Sin embargo, representa aproximadamente un tercio del territorio peruano. Bueno, el idioma oficial es el sueco, sin embargo, la mayoría de la población habla el idioma inglés. Suecia es el segundo país donde el inglés es mejor hablado como segunda lengua, ¿no? O sea, que hacer negocios con Suecia es bastante sencillo. Ahora voy a hablarles rápidamente sobre la economía de Suecia y cómo Suecia, que ha sido un país pobre hacia finales de los años 1800, comienzos de 1900, hoy por hoy es una de las potencias mundiales, ¿no? Como que ha tenido en un periodo de 50 años como que una industrialización muy rápida. Voy a hacer unas comparaciones entre Suecia y Perú para que nos podemos situar un poco, sea más fácil, ¿no? La población de Suecia, como ya lo dije, es de 10 millones de habitantes, es casi un tercio de la población peruana y es 0.13% de la población mundial, ¿no? Sin embargo, tienen un PBI que es bastante alto, es 547 billones, es más del doble que el PBI peruano y si tomamos cifras del PBI per cápita, este es casi 8 veces más que el PBI per cápita peruano. Bueno, en temas de estimados de crecimiento, obviamente el Perú tiene un estimado de crecimiento mayor porque partimos de una base más baja, ¿no? Sin embargo, esta situación de prosperidad económica no ha sido siempre así, ¿no? Hoy por hoy Suecia tiene una inflación baja, niveles de deuda bajos, un sistema financiero muy estable y confiable. Sin embargo, sin ir muy lejos, en los años 80 y 90 la situación era muy distinta, ¿no? Y gracias a las reformas estructurales, económicas y sobre todo culturales que se dieron en ese país, hoy por hoy Suecia es un líder mundial y hay temas que están a la vanguardia, ¿no? Como en temas de innovación, de investigación y desarrollo, en temas de tecnología, en temas de transparencia, en temas de sostenibilidad, ¿no? Otra de las claves del éxito de Suecia y de muchos países ha sido que es un país súper orientado al tema, al exterior, ¿no? Han tenido una apertura comercial y son países pequeños pero muy orientados al sector exterior. Aproximadamente las exportaciones de Suecia representan el 50% de su PBI, que es un número bastante alto, ¿no? Si vemos un poco las cifras de comercio exterior, las exportaciones de Suecia al mundo son aproximadamente de 155 mil millones de dólares y básicamente son bienes de mucho valor agregado. Hace unos años si mirábamos estas exportaciones, no era así la imagen, ¿no? Eran exportadores, tal vez como pasa con el Perú, de bienes tradicionales. Ha sido el primer exportador de minerales en la Unión Europea, exportaba mucha madera. Sin embargo, gracias a todas estas reformas, hoy por hoy su estructura, su matriz de exportaciones ha cambiado y básicamente los bienes que exportan son de valor añadido, ¿no? Si analizamos el comercio exterior entre Perú y Suecia, las importaciones de Suecia en el Perú alcanzaron los 265 millones de dólares, sin embargo tienen una tendencia decreciente. Si bien han aumentado el año pasado, igual en el largo plazo es una tendencia decreciente. Y lo mismo pasa con las exportaciones de Perú hacia Suecia, ¿no? Tal vez ahí es mucho más marcado el comportamiento decreciente, ¿no? Y si entramos un poco a qué importa el Perú de Suecia, es básicamente la misma figura de lo que exporta Suecia al mundo. Básicamente son maquinarias y equipos y bienes de transporte. Yo creo que hay mucho espacio viendo las estadísticas anteriores para aumentar el comercio en ambas direcciones, ya sea exportaciones de Perú hacia Suecia o de Suecia hacia el Perú, ¿no? Un poco viendo qué va a pasar en Suecia en los próximos años con las exportaciones y lo que viene trabajando el gobierno, la matriz seguramente de estas exportaciones va a cambiar un poco, porque hoy por hoy en Suecia se está dando mucho énfasis a todas las industrias que conllevan mucho conocimiento. Temas de tecnología, biotecnología, biomedicina, tecnología enfocada en temas de medio ambiente, un poco de temas relacionados con industrias creativas, con exportación de servicios, turismo. Esto yo creo que se va a convertir en los próximos años en los bienes que Suecia o en los servicios que Suecia va a exportar al mundo, ¿no? Entonces, seguramente esta figura en los próximos años va a cambiar un poco a lo que les he presentado, ¿no? Bueno, ¿cuáles han sido las claves de éxito de Suecia? Lo primero ha sido la innovación. Es un país que promueve mucho la innovación entre sus empresas y su población. Tienen un sector privado muy sofisticado. En Suecia conviven empresas multinacionales que datan de hace muchos años con muchas Starts Up. Luego de Silicon Valley, Suecia es la segunda, Estocolmo es la segunda ciudad donde hay más empresas relacionadas al rubro tecnológico y Starts Up en el mundo, ¿no? Para que tengan una idea. Otro tema importante de Suecia es que es un país donde no es muy jerárquico a nivel empresarial. Entonces, es un país donde hacer negocios es más casual y menos jerárquico que muchos países, ¿no? Y también se promueve mucho el consenso entre las personas que trabajan en una empresa, ¿no? La creatividad es como se llama, se fomenta desde la edad muy temprana en los suecos. Y eso es algo muy importante que está ayudando a este éxito. Son expertos en tecnología. Tienen una plataforma tecnológica muy desarrollada. El Internet está muy… o sea, hay una muy alta penetración de Internet. Por ejemplo, en los años 80 el gobierno dio unos incentivos a las personas para que todos pudieran acceder a una computadora. Eso hizo que las generaciones que iban creciendo desde que nacieron con un ordenador en su casa. Entonces, son mucho más amigables con el uso de la tecnología y la tecnología es algo muy usual para ellos, ¿no? Bueno, es una sociedad que es muy abierta al mundo y sobre todo tiene… las personas tienen unas mentes muy abiertas, ¿no? Y hay una amplia inversión en investigación y desarrollo. Por eso no es extrañar que Suecia es el segundo país más innovador del mundo, según algunos rankings a nivel mundial. Y seguramente hay muchas innovaciones que existen, que las usamos y que no saben que son suecos. Voy a pasar rápidamente. Por ejemplo, la telefonía móvil con Ericsson, el Bluetooth, ese de origen sueco, la llave inglesa, el cinturón de seguridad, el asiento para bebés pero mirando hacia atrás, la caja de fósforos, procesadores gráficos, la refrigeradora moderna, los envases Tetra Pak, la aspiradora, gracias a Electrolux, Skype, Spotify, Minecraft, todas estas creaciones de software son de origen sueco, bueno, casi Spotify, el cierre, la máquina en el sector médico también son muy fuertes, la máquina de diálisis también ha tenido su origen en Suecia, la ecografía, el soplete, la dinamita, el marcapasos, entre otras cosas, ¿no? También Suecia es un país muy confiable para hacer negocios, según un ranking a 2018, es el primer país más confiable para hacer negocios y es uno de los países menos corruptos del mundo, es el cuarto país con menos corrupción y que como sabemos hoy en día esto ayuda mucho para el clima de negocios, ¿no? Y es un país que es muy sustentable. Casi todos los suecos están pensando cómo hacer las cosas sin dañar el medio ambiente y sin afectar a las generaciones que vienen. Con relación a la investigación y desarrollo, que esos han sido otros los pilares de Suecia, el 3% aproximadamente de su PBI lo invierten en investigación y desarrollo, ¿no? Y esto lo pone como el quinto país con mayor investigación, o sea, inversión en investigación y desarrollo de los países de la OECD, ¿no? Y lo interesante de esto es que la mayoría de esta inversión no viene del lado público, sino que viene del propio sector privado, ¿no? En Suecia es muy común lo que se llama la triple hélice, que es la combinación entre el Estado, el sector privado y la academia, para hacer investigaciones. Las empresas les presentan cuáles son los problemas y entre los tres tratan de llegar a soluciones, pero siempre con un enfoque innovador, ¿no? Y esto se aplica a todos los sectores y obviamente les da muchos resultados. Por eso no es de extrañar que muchas de las empresas grandes a nivel, las multinacionales que conocemos, tienen su origen sueco y hay muchos países que escogen, muchas empresas que escogen Suecia para implantarse y hacer negocios, ¿no? Como ya lo habíamos dicho antes, el sector industrial, de maquinaria, es lo que tiene hoy por hoy, es lo que el mayor potencial, que hemos identificado que tiene el mayor potencial aquí en nuestro país. El sector industrial en Suecia representa aproximadamente el 20% de su PBI, el 77% de sus exportaciones y aproximadamente un millón de empleos para los suecos, ¿no? Y desde la embajada hemos priorizado estos sectores, que son básicamente sectores que son intensivos en tecnología y en maquinaria, ¿no? Es el tema de la minería, el tema de sostenibilidad, de minas más digitales, automatizadas, es lo que los proveedores suecos ofrecen a nuestro país. Hoy por hoy es usual en Suecia que las minas y las maquinarias de las minas se manejan remotamente. Ya no tienes un operario que está en la mina, en el subsuelo, trabajando, sacando los minerales. Si no, esto se maneja a través de un joystick y se maneja tal vez las operaciones desde fuera de la mina, desde otras ciudades o inclusive desde otros países, ¿no? Y esto es lo que va a llegar al Perú en el lapso de algunos años, ¿no? Está todo el tema de la agroindustria, porque en el Perú obviamente el sector agroindustrial es muy importante, entonces hay maquinarias para tener una agricultura más moderna, empaques más, también un tema de empaquetado novedoso, el tema de energía, energías renovables, el tema de infraestructura y comunicaciones y tema de transporte, sobre todo para hacer un transporte más sostenible, tanto desde un punto de vista industrial como desde un punto de vista de transporte público, ¿no? Y finalmente es el tema de salud, que justo como hay tanta innovación en Suecia, el sistema de salud y los desarrollos que se vienen realizando en este sector también son muy importantes, ¿no? Un poco lo que comentaba antes, Facebook, por ejemplo, para que sepan, ha instalado sus servidores en una ciudad en Suecia, en el polo norte, ¿no? Muchas empresas cuando tienen que testear vehículos en la nieve, escogen a Suecia para hacer este tipo de testeos, ¿no? Hay un centro espacial en una ciudad también en el polo norte, que es una ciudad con poca población, con aire muy limpio, entonces se presta para haber desarrollado este tipo de industrias, ¿no? Después tienes el centro de innovación en el tema de salud, hay una excelente conectividad, la maquinaria de vanguardia para temas de minería, temas de construcción, y el tema de un transporte seguro y sustentable. Para finalizar, quería, me quedo con esta frase que me gusta mucho, de que por qué Suecia, por qué escoger a Suecia para hacer negocios, ¿no? Esto lo dijo un empresario chino que decidió instalar su empresa en Suecia, y básicamente lo que dice es que Suecia es atractiva porque posee como que una combinación de multinacionales exitosos y al mismo tiempo como que son nuevas ideas y negocios, ¿no? Es lo que les comentaba, la coexistencia de empresas multinacionales de vanguardia con muchas startups crean un ecosistema que es muy interesante para las empresas, ¿no? Y finalmente para la gente que está interesada en exportar a Suecia, esta es una página web que les puede interesar, básicamente hablan de los temas arancelarios, si hay alguna barrera, algún requisito para la entrada de los productos de Perú a Suecia, ¿no? Que es el www.opentradegate.se, ¿no? Y es una página donde pueden encontrar bastante información, ¿no? Bueno, gracias por su atención y ojalá que muchos de ustedes se animen a hacer negocios con Suecia.